Bienvenidos a la ceremonia de graduación de EAE Business School Madrid. La graduación la estoy viviendo con mucha emoción y espero en este día poder disfrutarlo con mis compañeros y todo el personal de la escuela. En primer lugar, nos dirigirá unas palabras doña Montserrat Tibera, directora académica de Planeta Formación y Universidades Madrid. Esta es y será vuestra casa. Contáis con el respaldo de la red de Planeta Formación y Universidades para seguir desarrollando vuestra carrera. Sois la próxima generación de líderes empresariales. La lección más importante que me llevo de EAE Business School Madrid es que siempre tienes algo que aprender. Y ahora sí le cedemos la palabra a la madrina de esta promoción a María Dolores Bancausa. Yo he tenido cuatro máximas que he seguido a lo largo de mi vida. Autoexigencia, equipo, valores y humildad a mí me han ayudado mucho a lo largo de los distintos desafíos que he ido encontrando a lo largo de mi vida. La sociedad necesita líderes fiables, preparados y se nos ha formado para trabajar en un mundo global. Vais a triunfar en todo aquello que os propongáis porque cada minuto de vuestra vida será una experiencia para tener una oportunidad de aprendizaje. No la desperdicéis. Muchísimas gracias. Es el momento de atrapar el hoy. Tú eres ese profesional. La persona que marca la diferencia. Porque tu verdadero potencial te hace único. Y a por todo suerte. Has sido todo lo mejor y enhorabuena por este momento. Habéis trabajado muy duro y estáis preparados para cambiar el mundo. Empezasteis como compañeros y ahora sois amigos. Confiábamos en vuestro potencial y habéis demostrado que no nos equivocábamos. Pasar por el EAE de Madrid ha sido una experiencia demasiado enriquecedora. Conocer compañeros de todas partes del mundo, unos profesores increíbles que nos dieron todo su conocimiento. Ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora para mi crecimiento personal y profesional. Siempre buscamos lo mejor para nuestros clientes internos y externos. Así que buscamos gente que traiga ideas frescas, que sean atrevidos justamente y valientes para tomar acción y para emprender nuevas iniciativas dentro de la compañía. Con el deseo de que sigáis transformando el mundo en un lugar mejor y con el agradecimiento a todos y cada uno de los que estáis hoy aquí por este magnífico año. Enhorabuena y muchas gracias a todos. Felicidades graduados. Congratulations, students. Gracias.